Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. ¿Te va a ir bien? Dale. ¡Vamos! Bueno, señor Andrés Víctorovitz. Bueno, bienvenido a este experimento. No sabemos bien en qué consiste, pero en el transcurso de esta charla vamos a tratar de entender un puente entre ciencia y arte. Básicamente. Me encantó. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Bueno, es que empezamos cuando... ¡Ya empezamos ahí! ¡Ya empezamos ahí! ¡Tengo escalofrío! Bueno, bienvenido. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! ¡Bienvenido a Música por la Ciencia! ¡Qué lindo! ¿Para vos en qué consiste hacer ciencia? Para mí es una herramienta. Para mí la ciencia es una forma de entender lo que pasa. Es una forma de entender la vida y es una forma de que eso que uno ve lo puede explicar y una vez que lo pueda explicar lo puede utilizar para el bien de lo que quiere transformar. En este caso, para mí es de la sociedad. Lo que a mí me gustó de la biología o de hacer ciencia es que hay un montón de preguntas y un montón de posibilidades de hacer transformaciones. A mí lo que me gusta es transformar las cosas. La pregunta de los últimos siete años era que había una traba o había un desfasaje entre los desarrollos que hacíamos los científicos y la transferencia de esos desarrollos se convierte en un producto que lo use el usuario. Y yo había hecho ciencia para hacer eso. Quería contestar preguntas, pero quería contestar preguntas que realmente lo transformen. Que cuando estés ahí digas, esto me ayudó, esto está acá, esto sirvió para algo. Y lo que pasaba es que esa tasa de transferencia entre lo que desarrollamos o que generamos de conocimiento y lo que el adoptante, sea sociedad, sea empresa o sea productor, tenía era muy baja. Entonces, me di cuenta que ahí había un problema de lenguaje de cómo hablábamos los científicos y qué hablaban los productores o la sociedad. Entonces, nosotros decimos siempre, si yo trabajo más en salud animal, ahora en salud humana también, pero más en salud animal, es con esto que estamos desarrollando vamos a salvar tantos animales y entonces va a haber más carne o va a haber más leche o va a haber tal cosa o vamos a salvar con esta vacuna a tantas personas. Ahora, lo que hacíamos nosotros era contestar una pregunta muy chiquitita de eso que ayudaba a que eso pase, pero cuando terminamos contando qué hacíamos decíamos y vamos a salvar cien mil personas. Entonces, el que lo tenía que fabricar, venía y decía, chau, estos tipos tienen esto que va a salvar cien mil personas. Venía y miraba y decía, pero pará, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se escala? ¿Cómo se produce? ¿Cuánto te rinde? ¿Es repetible? ¿Es reproducible? Claro, el que va a poner la plata necesita tener como un mapeo de cómo se va a desarrollar. Claro, y de esto le faltaba un montón de camino para hacer acá. Esto es aplicable a cualquier proyecto, ¿verdad? Para cualquiera. Hablando del principio del gestionarse es uno de sus propios proyectos. Claro, entonces el discurso que decíamos nosotros era real, porque nosotros los científicos sí creíamos que con eso era una pieza, pero creíamos que era LA pieza. Y para el otro, esa LA pieza le faltaba todo un camino para que se convierta en producto. Entonces, entender que había que hacer ciencia en esa parte del medio, para mí es lo que hace que empecemos a hablar en un idioma. Encuinta, que es el espacio TEC que generamos, hace esa interfase, pero es una interfase que tiene la parte de gestión, pero tiene una parte fierrera. Se mete a decir, ¿y si esto no anda, cómo lo arreglo? ¿Cómo invertimos tiempo y esfuerzo para que eso que estaba bien de idea, pero que conceptualmente no estaba articulando, articule con lo que va a pasar, que es la demanda del que lo va a querer utilizar? Creo que la percepción de los científicos fue cambiando en el tiempo. Sí, sobre todo podemos marcar un antes o un después de la pandemia, digamos. Yo te iba a ir que era un antes y después cuando nos mandaron a lavar los platos. Ah, bueno, mirá, me gusta. Ese fue como un hito donde, por primera vez, fue claramente un mensaje desde la política diciendo que los científicos no tienen importancia porque si quieren vayan a lavar los platos. Y donde la respuesta primero de los científicos y después de la sociedad fue, esta gente tiene un valor. Y ahora, pos pandemia y pos un montón de otras cosas, te empezás a dar cuenta que somos un jugador más de la transformación social de cualquier sociedad. Y cada vez más el conocimiento de cualquier tipo es el motor de la transformación para tener mejor calidad de vida. ¿Y vos crees que la pandemia nos puede haber hecho un llamado de atención de decir, che, acá más allá de los espacios coyunturales que cambien o de los gobiernos coyunturales, necesitamos pensar en políticas científicas a largo plazo o en políticas culturales, educativas a largo plazo? ¿Pensás que estamos cerca de ese debate o que estamos más cerca del nuevo tacho? Yo creo que a varios cincuentones sí nos agarró en ese momento, como diciendo, todavía tenemos la fuerza de hacer cierta transformación y también tenemos ya un poco de tranquilidad en cuanto a dónde estamos parados y a dónde queremos ir. Y sí creo que hubo una pequeña magia que ocurrió en la pandemia en cuanto al sistema científico que se juntó sin ningún prurito y ningún ego dando vueltas para poder tratar de encontrar soluciones y formas para apagar. De hecho, éramos los que teníamos la herramienta. O sea, era como diciendo, los que pueden solucionar esto era, por un lado, la política que tenía que dar la contención social a la gente, por otro lado, los científicos que teníamos que darle la herramienta para que se pueda utilizar, la herramienta de salud. Y me parece que ahí sí hubo como una estrellita de mancomunión entre todos para tratar de hacer las cosas, un buen clima y un compromiso muy, muy grande de un montón de gente para poder dar apoyo y soluciones. Y creo que se notó. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Que lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Gracias por venir Andy, querido. Y bueno, por más espacios de reflexión. Dale. Con música y conciencia. Vamos. Y conciencia. Gracias, eh. A mí, gracias. A mí, gracias. A mí, gracias. A mí, gracias. A mí, gracias.